¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, necesitamos ayuda! ¡Qué diablos! ¡No! ¡Emily! ¡Largo! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Mierda, cómo apretaban! ¡Oh, Mike! ¡Suerte que me has encontrado! Ya está, ya está, ya está, ¿estás bien? No lo entiendo, ¿cómo has llegado aquí? ¿Cómo, cómo me has encontrado? Hay un puto psicópata aquí, en la montaña Sí, me he dado cuenta Vive en esta red de túneles Yo estaba ahí abajo intentando salir y te vi por esta rejilla Escucha, el tío este, el tío este al que te refieres Me ha atacado Enseñó estos vídeos Y en uno de ellos mataban a Josh Se veía como era desgarrado por esa maldita sierra Su puta madre ¿Qué cojones está pasando aquí? Aquí hay una puerta Está cerrada ¿Puedes abrirla tú? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¡Hola! Dios, estás fatal Me alegro de verte ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado, ¿sabes? ¿Te importa, Mike? Vale, perdona. Vale, ya está. Acabemos ya con esto. Amena eso. ¿Qué ha sido eso? Eso es... ¿un llanto? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. ¿Qué diablos? ¿Sabes lo que es una bala de fogueo? ¿De verdad? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Matt! ¡Matt! ¡Oh, joder! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Adiós! ¡Aca! ¡Repugnante! ¡Mas! ¡Oh, qué raro! ¡Muy raro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video